Existen muchos mitos sobre los perros que se han extendido tanto que casi parecen ciertos, como que su saliva puede curar heridas, que rascan el suelo para tapar sus heces o que les gustan los abrazos. Pero en este vídeo vas a descubrir la verdad detrás de todos estos mitos, empezando por el primero. Más baños significa un perro más limpio. Pues efectivamente esto es un mito. Bañar a tu perro más no significa tenerle más limpio. De hecho, hacerlo demasiado es todo un error. Los expertos en salud animal advierten de que en realidad bañar a tu perro con mucha frecuencia puede ser contraproducente. ¿Sabías que la piel de tu perro produce una grasa natural para protegerse? Al bañar lo más de lo necesario, eliminas toda esta capa protectora, provocando que su piel se reseque y, peor aún, que produzca más grasa para compensar. El resultado es un pelaje graso o la presencia de caspa y posiblemente un perro más sucio a la vista y al olfato. Aunque te parezca que bañándole le estás ayudando, en realidad podrías estar causándole molestias y problemas de piel. La clave está en encontrar el equilibrio perfecto en su higiene, pero sin pasarte. Cuando se trata de la limpieza de tu compañero canino, menos es más. Y cuidado con este otro mito que vamos a ver ahora. Los perros no contraen pulgas ni garrapatas en invierno. Quizás pienses que cuando se va acabando el verano, las preocupaciones sobre pulgas y garrapatas se van con el calor. Pues no, la realidad no es tan simple. Aunque menos pulgas y garrapatas sobreviven al frío, las que lo hacen buscan desesperadamente el calor. Y tu perro puede ser el refugio perfecto. Esto significa que tu compañero peludo no está a salvo de estos molestos inquilinos, incluso cuando las temperaturas bajan. No dejes de lado los tratamientos preventivos en invierno. Mantener a tu perro protegido contra pulgas y garrapatas es un esfuerzo de todo el año. Y si te encuentras con una garrapata, asegúrate de saber cómo retirarla correctamente. Y este mito nos lleva directamente al siguiente. El ajo es un remedio natural contra pulgas y garrapatas. Cuidado antes de caer en remedios naturales para tu perro, especialmente si has oído que el ajo combate pulgas y garrapatas. La realidad es que el ajo es peligroso para los perros. Aunque busques aliviar a tu amigo de estos parásitos, el ajo no es la solución. De hecho, este alimento es tóxico para ellos y puede causar una enfermedad seria llamada anemia hemolítica inmunomediada, que ataca a los glóbulos rojos y puede ser fatal. En lugar de confiar en el ajo, mejor opta por tratamientos comprobados y seguros. Porque proteger a tu perro significa evitar sustancias dañinas y no exponerlo a ellas. Los perros potencialmente peligrosos son muy agresivos. La idea de que los perros de razas potencialmente peligrosas son naturalmente agresivos es un gran malentendido. Estos perros son etiquetados así por su aspecto físico y algunos datos estadísticos que no cuentan toda la historia. Es crucial saber que las cifras no reflejan adecuadamente la realidad, ya que muchas mordeduras de perros pequeños nunca llegan a los registros hospitalarios. Tristemente, la fama de agresividad de los PPP a menudo proviene de cómo muchos de ellos son criados, especialmente para pelear, lo que les puede causar problemas de comportamiento. Sin embargo, con una educación positiva y responsable, estos perros pueden ser igual de cariñosos y seguros como cualquier otro. Todo se reduce a cómo son tratados y educados por sus dueños. Y hablando de agresividad, los juegos de tira y afloja hacen que los perros sean agresivos. Esto, nuevamente amigo mío, es un mito. De hecho, este juego, lejos de fomentar la agresividad, fortalece el vínculo entre tú y tu mascota. Es una forma estupenda de ejercitar a tu perro, perfecta incluso para espacios pequeños. Además, proporciona la estimulación mental y física que necesitan para mantenerse contentos y equilibrados. Dejar que tu perro gane de vez en cuando no le hará creer que te domina, sino que contribuirá a su sensación de satisfacción y felicidad. Así que, en realidad, te animo a que cojas ese hueso de cuerda y empieces a jugar. Será una actividad muy buena para ambos. Y ahora vamos a pasar a otro mito de lo más extendido. Los perros odian a los gatos. Contrario a la creencia popular, los perros no nacen odiando a los gatos. Este mito persiste por la diferencia en sus lenguajes corporales y por el instinto de presa de los perros que puede hacer que vean a los gatos como objetos de caza. Sin embargo, esto no significa que estén destinados a ser enemigos. De hecho, con la socialización adecuada y un poco de paciencia, perros y gatos pueden convertirse en los mejores amigos. Algunas razas de perros, como los Golden Retrievers y los Labradores, son conocidas por su buena disposición hacia los gatos. Pero al final, la clave está en la personalidad individual y en cómo introduces a estas dos especies en tu hogar. Olvídate de los mitos y enfócate en crear un ambiente de respeto mutuo y comprensión entre tus mascotas. Un perro orina en la alfombra porque está enfadado contigo. Descarta ya la idea de que tu perro orina en la alfombra por enfado. No se trata de una venganza hacia ti, sino que es una señal a la que debes prestar bastante atención. Detrás de este comportamiento pueden esconderse problemas médicos como infecciones o cálculos urinarios, o incluso también estrés y ansiedad. Si tu perro repentinamente comienza a orinar en la alfombra o en otro lugar dentro de casa, es crucial llevarle al veterinario para descartar condiciones de salud. Además, considera el aspecto emocional. Los cambios en el hogar o en la rutina pueden generarles mucha ansiedad. Por eso, en lugar de responder con enfados, busca entender la raíz del problema. La paciencia y la comprensión son claves para solucionar este comportamiento, ya que tu perro probablemente lo esté pasando bastante mal. Rascan el suelo para tapar sus heces. Ver a tu perro rascar el suelo después de defecar podría hacerte pensar que intentas ser higiénico, pero la realidad es bien diferente. Este comportamiento, más que buscar ocultar sus heces, es una forma de dejar su firma en el territorio. A través de este acto de rascar, tanto con las patas delanteras como las traseras, los perros no solo dejan marcas visuales, sino también olfativas. Básicamente están diciendo a otros perros, oye, que yo estuve aquí primero. Es más común en machos, pero algunas hembras también lo hacen, especialmente en lugares ya marcados por otros perros. Sin embargo, hay excepciones. Si observas que tu perro intenta ocultar sus excrementos, podría ser un indicador de miedo a otros perros. Este comportamiento de esconder, en lugar de marcar, es una señal de que tu amigo peludo podría estar sintiendo ansiedad. En este caso, es recomendable buscar la orientación de un profesional para ayudar a tu perro a superar sus miedos. Pasemos al siguiente mito. La saliva de un perro puede curar heridas. Resulta que la saliva del perro es antibacteriana, pero no, no puede curar heridas. Aunque es verdad que los perros instintivamente lamen sus propias heridas y que su saliva contiene ciertas proteínas y enzimas que pueden ayudar a proteger contra las infecciones, no es una cura milagrosa. De hecho, el acto de lamer puede introducir nuevas bacterias en la herida, empeorando bastante la situación. La creencia de que las heridas lamidas por perros sanan más rápido se basa en estudios que muestran propiedades antimicrobianas en la saliva canina. Sin embargo, la realidad es que cualquier beneficio potencial se ve superado por el riesgo de infección. Es crucial tratar las heridas con cuidados veterinarios adecuados, en lugar de confiar en remedios caseros, que podrían ser bastante contraproducentes. Si tu perro tiene una herida, lo mejor es consultar a un veterinario y evitar que se la lama para prevenir complicaciones. Ahora que hemos visto este mito, vamos con un comportamiento que seguro que haces con tu perro. ¡Yo lo hago! A los perros les gustan los abrazos. Abrazar a tu perro podría no ser el acto de amor eterno que te creías. Para muchos perros, los abrazos pueden ser incómodos o incluso amenazantes. No es una cuestión de amor, sino de instinto y de comunicación. En el mundo canino, poner una pata sobre los hombros de otro perro rara vez es un gesto de afecto. Más bien, es una muestra de dominio. Aunque algunos perros pueden aceptar los abrazos, especialmente si vienen de su humano de confianza, es vital observar sus reacciones. ¿Se tensa? ¿Desvía la mirada? ¿Lame sus labios nerviosamente? Todas estas son señales de que tal vez no esté disfrutando del momento tanto como tú. Recuerda que hay muchas otras formas de demostrarle amor a tu perro que seguramente apreciará más, como jugar juntos o acariciarle en sus lugares favoritos. Aprender a hablar el lenguaje de tu perro es fundamental para poder expresar tu afecto de una manera que pueda entender y disfrutar. Con esto ya hemos repasado 10 mitos muy extendidos sobre los perros. Ahora quiero que sigas aprendiendo sobre lo fascinantes que pueden ser nuestros compañeros peludos y por eso te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico las 15 cosas que hacen felices a los perros. Toca en la imagen para acceder al vídeo y descubrirlas todas.